Bienvenidos a un minuto de conversaciones de Japón. Hola, ¿cómo estás todos? Hola, ahora cómo comprar soba en un restaurante. Ahí está la muchacha. Yo, dame dinero. Ok, quiero esta. Dinero. Dinero. También puedes pagar tu dinero electrónico. Si tienes. Yo quiero soba. ¿Quieres? Soba. Soba. Y después tenemos este boletito que vamos a entregar. Así. Y entregas el boletito y ya te puedes sentar a comer. Tienes la comida. Ahora es soba. ¿Viste? Viene un minuto. Tenemos la soba. Soba se parece el ramen. El agua. Te regalan el agua pero tienes que ir por ella allí. ¿Viste? 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 Una vez que terminas de comer, hay que regresar la bandeja. Ok. Cuando terminas, regresa. Cuando terminas. Cuando terminas. Y se acabó. Ya puedes salir. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por haber visto nuestro video. De verdad se los agradecemos. No olviden compartir, suscribirse, comentar. Lo apreciamos bastante. Alice. Bye bye. Adiós. Gracias.